Fotos que han aparecido de Vizcarra tomándose su vacuna y con gente sonriéndole, haciendo gestos, caras, bocas, etc. Yo lo tomo de Vizcarra como algo natural. El pato es un miserable, es un maldito, es un abyecto, es un tipo con el alma negra, es una basura de ser humano. Está bien, eso yo lo entiendo. Pero ¿qué cosas pueden tener Mauricio Mulder? Gente del sector salud, de e-salud. Gente que se le ha muerto amigos, familiares, que han visto cómo no tenían equipo de protección personal, han habido 60 o 70 plantones en e-salud durante todo el año pasado y este año. Situaciones de doctores que se han muerto vacunados o sin vacuna, familiares de amigos de ellos que le pedían camas. Esta gente que trabaja en e-salud puede ser ignorante de una situación y tomarse una foto con este miserable de Vizcarra como si fuera un famoso normal, como si fuera una foto con cuevita. Yo lo que veo es que efectivamente hay una foto ahí patética y esta gente creo que está demostrando que no tienen las neuronas suficientes como para poder marcar las cosas frente a un sujeto que además se había vacunado en secreto cuando se estaban muriendo los peruanos, pero así por decenas y por centenas diarios, que no puso una sola cama UCI, que se salió corriendo de un hospital de Arequipa mientras una pobre mujer los perseguía y ni siquiera mandó un edicante. Un cobarde que además se dedicaba a utilizar la cuarentena para que todos los días dar sus hermositos a mediodía a la hora del almuerzo que se reunía a la familia y con gente abyectamente sobona como la señora María Alejandra Campos, creo que se llama una periodista del comercio, que empezó a decirse dónde salió un líder sabio y bueno de allá. Justo en el año que recibió 80 mil soles de asesorías y consultorías una chiquita que en su vida ha ganado esa plata completa en ninguna edición, pero como es guapa y tiene su recutecu, se lo permiten, pero en fin. En la época de Leguía había un superfobón que durante muchos años siempre se le hacía referencia de cómo puede haber tanta franela en un país. Era el señor Rada Ivano, que en un cumpleaños de Augusto de Leguía decidió regalarle a Leguía su retrato con una frase que decía no habiendo encontrado nada digno que ofrecerle, aquí le ofrecemos su propio retrato. Bueno, eso es lo que yo he visto con Vizcarra en el año 20 de la pandemia del año 21 y este hombre se estaba vacunando por su cuenta en secreto mientras la gente se moría y ahora resulta que se vuelve a vacunar. Y además no nos había dicho hace menos de tres o cuatro semanas que le había dado COVID. ¿Y cómo es que se está vacunando? Y ahora sale el ministro Hugar que quiere decir que ya no le van a dar la segunda dosis. Pero por eso, o sea... ¿Por qué se va a vacunar así tan fácil? A ver, yo... A mí lo que haga Vizcarra no me sorprende en absoluto. O sea, el tipo es absolutamente amoral. Lo peor que yo he visto... O sea, de repente el mejor tipo es Abimael Guzmán. Pero digo, la gente, el sector salud, estas personas, esa señora, no saben lo que ha pasado en el sector salud, no saben la desgracia que ha sido la pandemia en el Perú, no saben que han ocultado 180 mil muertos y que parte del ocultamiento se debe a gente como Fiorella Molinelli, Pilar Mazzetti, el sádico de Zamora, Vizcarra, el general Martos, Vicente Ceballos. ¿Eso no sabe esta gente? ¿Tan bruta puede ser? O sea, ¿tan bajo IQ pueden ser? Son enfermeras que hay... Y yo respeto a las... Mi madre es enfermera, como bien lo sabe Mauricio, hinchas cérrimas de multa, dicho se paso. O sea, ¿cómo no? O sea, es imposible que no tengan nivel intelectual. Se han culminado a carrera. Es impresionante. Pero no solo eso, sino que ellos fueron vacunados, efectivamente, antes de que comenzara la vacunación nativa, con la Sinopharm, con la vacuna china. Es decir, ellos están ahí con su vacunita china, como casi todo el personal de salud, mientras el señor Vizcarra, ahora después de haberse puesto cuatro vacunas, ahora se viene a poner la Pfizer. Hay que, francamente, hay que tener una tremenda ostra para actuar de esa manera. Yo creo que de lo que le vaya a pasar a Vizcarra va a ser un poco la medida de cómo se va a venir el gobierno si viene. Bueno... Y va a tener, por ejemplo, la posibilidad de que el Ministerio Público no haga nada. Que el Poder Judicial actúe como su abogado defensor. Esa jueza que rechazó el pedido que se había hecho a nivel del Ministerio Público para que tuviera un simple impedimento de salida, se lo rechazaron. Entonces, ¿cuál va a ser la medida con la que el gobierno va a tratar a un sujeto como Vizcarra? ¿Lo va a indiosar y lo va a proteger? ¿O va a dejar que haya las fuerzas auténticamente de investigación y que el hombre termine donde debe terminar por los casos de corrupción que ha habido? Pero, Mauricio, como ha dicho Beto Ortiz ahora hace un rato, o sea, ¿qué mayor prueba que la vacuna Sinopharm no sirve que este se ha vacunado dos veces? Ha tenido COVID y se ha vuelto a vacunar con Pfizer. Ya, ya. Así es. Ya, si eso no lo entiende, ya que son brutos como un zapato. Pues, ¿qué vamos a hacer? Mauricio, ha sido muy amable.